Amigos, ¿cómo están? Soy Majo Aguilar de la Dinastía Aguilar. Los quiero invitar a que canten conmigo las Mañanitas al Divino Salvador y que canten también mis canciones este próximo 5 de agosto en Huixcolotla, Puebla, a las 12 de la noche. Por allá nos estaremos viendo. Queridos amigos, soy Antonio Aguilar Hijo y los espero este viernes 5 de agosto a las 12 p.m. en Huixcolotla, Puebla para cantar sus Mañanitas al Divino Salvador y escuchar mi trayectoria musical y echar mucho relajo. Los espero. Saludos al Comité de Feria. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga.